Con 21 años Facundo Torres llegó a la MLS proveniente de Peñarol con muchísimas expectativas. Las expectativas de llevar a Orlando donde nunca antes había estado. Y eso se terminó convirtiendo en realidad, porque fue el gran protagonista de la final de la US Open Cup en la que Orlando levantó su primer título como equipo de la MLS, abriendo el marcador, marcando el segundo tanto y asistiendo en el tercero. Pero faltaba ese factor diferencial en la liga, en la MLS. Y en el momento determinante de la temporada, cuando parecía que a Orlando se le escapaba la postemporada, el propio Facundo Torres en el minuto 82 ante Columbus en un duelo directo por el último lugar en la postemporada, sería quien pida la pelota y marque el penal que llevaba a Orlando por tercera temporada consecutiva a la postemporada. Esta vez con la ilusión de salir campeón. ¡Torres scores! Orlando City, ahead of the season, went out and spent some money on this young man, 21 years old, Facundo Torres.